En Honduras, el 80% de la carga se transporta a través de carreteras. De ahí pues la importancia de tener una red vial en buen estado. En los últimos 10 años, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, se ha convertido en una pieza clave en la recuperación y construcción de muchos tramos de las carreteras hondureñas. En la parte noreste, el BID financió las obras del Corredor Agrícola. En la parte sur, el Corredor Pacífico. Y en la carretera CA5 Norte, un tramo del Corredor Logístico San Pedro Sula. El trecho que va de la barca a Villanueva. Y el tramo que va desde Villa de San Antonio al Valle Comayagua. Un total de 365 kilómetros. Significa pues inversiones sustanciales que no podrían ser posibles o que no son viables realizarlas con fondos nacionales. Para los cuales se requiere del apoyo de un aliado como es el Banco Interamericano de Desarrollo. El país está situado entre dos océanos. De este lado estamos en el Océano Pacífico, donde se encuentra el puerto San Lorenzo. En estos contenedores van azúcar, camarón y frutas para Taiwán, China y Estados Unidos. Por otra parte, también llegan vehículos y contenedores con ropa, zapatos y otros productos de China. 500 camiones por semana transitan por el puerto San Lorenzo. Las vías de comunicación son la arteria principal dentro de la cadena logística dentro del puerto. El contenedor que entra, ese contenedor tiene que llegar en perfectas condiciones a su destino. Y del lado del Océano Atlántico está el puerto Cortés, una estructura que mueve 355 mil contenedores al año. Desde este puerto se exportan ropa, café y frutas y llegan contenedores con materia prima para la industria textil y agrícola. Un puerto estratégico que también atiende al comercio de los países vecinos de Centroamérica. Mirar lo que está hoy es un cambio de un 180 grados. El país tomó un rúmulo totalmente distinto a lo que se veía antes. Hoy las condiciones de la carretera sí generan bastantes beneficios a la población y básicamente a la logística, que es el rubro nuestro acá en el puerto. La diferencia es visible. En el proyecto Segundo Anillo Vial, por ejemplo, en el camino hacia la ciudad industrial de San Pedro Sula, los puentes ahora son de doble vía. Cuentan con un nuevo asfalto, medidas de seguridad y señalización en las pistas. Había mucho congestionamiento. Ya con la construcción de este tramo, que lleva dos puentes, o los ríos blancos y ríos vermejos, entonces ahora tenemos más bien amplitud de tráfico, evitando accidentes y tiempos de espera. En la principal carretera del país, la CA5, que conecta la capital Tegucigalpa a San Pedro Sula, la reconstrucción y duplicación de las pistas generó 3.000 empleos directos. Una vez concluida la carretera en 2014, el comercio de esta área tuvo que expandirse, ya que el flujo de conductores aumentó. En la tienda, el dueño muestra orgulloso las mercancías de más de 50 productores locales. Las ventas se duplicaron debido a la mejora de las carreteras. El BID a través de estos proyectos realmente crea una plataforma fundamental para que estas comunidades despeguen. Hoy no somos ni la sombra de lo que éramos antes. 110 productores de miel de una cooperativa en la región de Comayagua producen un promedio de 1.000 kilos de miel al mes. Un producto de calidad internacional que necesita buenas carreteras para llegar a los supermercados del país y en breve a otros lugares del mundo, a través de la exportación. Antes, nosotros para poder viajar a San Pedro Sula necesitábamos dos horas de tiempo. Si íbamos a llevar nuestros productos a Tegucigalpa, eran dos horas. Ahora, con las carreteras mejoradas, nosotros podemos hacerlo en hora de 20 minutos. Claro, porque al tener mejores vías, nosotros podemos llegar a más lugares para seguir ofreciendo nuestro producto. Gracias. 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 Gracias.